La localidad de Viver da inicio hoy a los cursos de formación de adultos que, como viene siendo habitual, comenzarán con las enseñanzas regladas, es decir, memoria, formación de base, cultura general y graduado en secundaria. A lo largo del mes de octubre empezará el resto de cursos programados para el presente curso lectivo, informática, internet, yoga, itinerarios medioambientales y muchos más. No obstante, para más información pueden consultar en el centro o en el teléfono 964 14 1204.